Yo estoy ahí, que me veo en la pantalla. Miren lo que les voy a documentar. Bueno, acá viene lo que quiero biografiar. Entrená seguro, reencuentro de vida. El miércoles 28 de febrero, uno de nuestros socios tuvo un episodio de muerte súbita y volvió a la vida gracias a la atención de nuestros profesores de RCP más DEA. Queremos felicitar especialmente al equipo de Martínez II por el increíble trabajo y valentía, Leandro Baima, Juan Guzmán, Damián Leiva, Gustavo Chávez, John Potts y el que venía siguiente, gracias al compromiso del equipo a las capacitaciones sistemáticas que realizamos, a un protocolo de emergencias y a tener desfibrilador en todas las sedes. Nuestro socio hoy está vivo. Así que miren la importancia de concientizar sobre los desfibriladores, ya sea en gimnasios, puede ser en restaurantes, también hagamos esta propuesta. Y saben que casualmente este chico adolescente, no tiene más de 24 años, es hijo de un matrimonio amigo de mi mamá y de mi papá. Así que me consta que es verídica esta historia. Y bueno, este video es para concientizar sobre la importancia de los desfibriladores. Fernando Lazo era la otra persona que me olvidé nombrar. Yo estoy acá y esto es en el mismísimo negatilón Martínez II, que es la sede donde sucedió. Hoy es martes 7 de mayo del 2024. Espera, este es el desfibrillador. Este es el... ¿Me lo puedes abrir, porfa, para mi video? Desfibrillador. Ah, y alguien guardó plata. Acá estoy en el gimnasio para completar mi video de esta mañana. Y me van a mostrar cómo es por dentro. Está trabado. ¿Querés apoyarlo acá? Sí. Así se ve bien. ¿Vos sabés cómo se usa también? Sí. Espera, acá él nos está mostrando todo esto. Claro, esto se saca. Se saca. Tiene dos parches. Sí, tiene dos parches. Estos dos parches van colocados en esa posición. Ah, ok. Y eso es lo que va pegado en las partes del cuerpo y si se necesita la descarga, se va después. ¿Y esto es lo que complementa el RCP? Exactamente. O sea, sin RCP esto no sirve. No, esto sirve para volver a reiniciar el corazón y que tenga su ritmo. ¿Y qué se hace primero, RCP o esto? No, si yo tengo el de acá y paso en el tercer piso, arranco con RCP y esto es un complemento. En la realidad es un complemento uno y el otro. ¿Lo ideal es hacer los dos? Exactamente. Lo ideal es hacer los dos siempre. Gracias por la explicación. Bueno, ahí, para completar y hacer más completo el informe de la concientización. Ahí está. Otro dato que agrego a mi video mientras me voy es que tienen un defibrilador por sede y es obligatorio. O sea, si no tenés defibrilador no te pueden habilitar el gimnasio. Podríamos averiguar si en los restaurantes es igual. Yo por lo pronto en el 2020 hice, en plena cuarentena y pandemia del 2020, cuando no se podía hacer nada, que la vida era vía Zoom, hice el curso casualmente de RCP. Me mandaron un diploma, lo tengo enmarcado en mi oficina, pero saben que es una técnica muy fácil de olvidar. Entonces, las personas que queremos estar a disposición de salvar vidas frente a una emergencia de eventos que pueden suceder al lado nuestro, deberíamos repetir este curso una vez por año. Porque la técnica es muy sencilla, cualquiera la puede practicar, pero también es muy fácil de olvidar. Junto con el RCP, en ese momento, en el 2020, yo también me capacité con la otra técnica, que es en caso de que una persona se atragante con comida, que también se puede morir asfixiada. Bueno, esta técnica consta de colgar a una persona incluso en una silla, que te la pones acá y, bueno, eso hace que expulse la comida, por ejemplo. ¡Gracias!